Música Música ¡Gracias! 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 1 1 1 1 1 Pal. ¡Vamos! ¡Vamos y hacia allá! ¡Agua de incivil! ¡Hoy! ¡Ontra más, mano! ¡Ontra más! ¡Vamos! ¡Va, va! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado de los estudiantes! ¡Cuidado de los estudiantes! ¡Arriba! Las caras feas no saquen. Las caras feas, ¿no? Las pincelamos. ¡Gol! 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 ¡Dios! ¡Gol! ¡Aquí me gusta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!